La Sonora del Espíritu Como la pieza estamos, empieza un show de la pena. 29 de junio de 2013 ¿A quién empieza? El show No, no, no 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 Gracias. 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 ¡Rota! ¡El rato! ¡El rato! Acá, a Gordo, te dan los vasitos. ¡Uuu! ¡Liétaaaa! ¿El tomate por ahí? ¡Ven, ven acá, acá! Es un petardón, el rato de Porto no debe ser eso, por lo que veo. ¿Puedo verlo 14 mil? ¡Oh, no, no! Punto 14 mil? . Punto 14 Gracias. 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 Gracias.